Luego de que Cristiano Ronaldo se solidarizó con la familia de Santiago Flores, enviándoles un mensaje y su playera, en honor al estudiante del colegio Enrique Rebsamen, que perdió la vida por el sismo en México, el portugués se ha comunicado con Javier el Chicharito Hernández, para hacer una donación de un millón de euros, equivalente a unos 21 millones de pesos mexicanos, para las víctimas. El comentarista deportivo André Marín de la cadena Fox Sports, compartió una imagen en su cuenta de Facebook dando la buena noticia. No cabe duda que CR7 no es un jugador soberbio, más bien es un futbolista que colabora con los que más lo necesitan en estos difíciles momentos. Bueno amigos me despido, muchas gracias. Gracias por ver el video.